Y bueno, es martes, martes tres de marzo, y desde Europa, desde lejos, pero está muy cerca, la verdad está muy cerca el periodista Miguel Molina, periodista misanteco, periodista veracruzano, les dará usted la lectura de cuál, de cuál ha sido el propósito del viaje del presidente Enrique Peña Nieto. A mi querido Miguel, ¿cómo estás? Muy bien, Ramsés, siguiendo como bien señalan, hasta donde se puede, los detalles de la visita del presidente Enrique Peña Nieto a Gran Bretaña Al inicio de sus actividades, hoy en Gran Bretaña, el presidente Peña Nieto firmó siete acuerdos en materia educativa y turística entre ambos países porque este es el año de México y Gran Bretaña, es una medida que no sé muy bien quién la decidió, pero es el año de México y Gran Bretaña y el presidente Peña Nieto está en Londres y tiene varias actividades preparadas para, bueno, hoy que ya terminó en Londres la jornada para mañana y para pasado mañana, Ramsés. Hoy comió con mi tía Chabela, hoy comió con la reina Isabel Efectivamente, es una de las pocas visitas de estado que recibe la reina Isabel, creo que recibe dos o tres al año y en esta ocasión fue el presidente Enrique Peña Nieto quien tuvo el gusto de estar en la comida de estado que le ofreció la reina Isabel II y la segunda, recuerdo de manera de anécdota que en la visita del presidente Luis Echeverría hace ya muchos años el presidente Echeverría ofreció una comida a la reina y en esa comida se sirvió mole y se sirvió agua de jamaica No sé por qué los cronistas no recogieron la reina, no sé cómo habrá reaccionado la reina y mucho menos cómo le cayó el mole a su majestad Bueno, en esta ocasión estuvo el esposo, ¿no? Felipe de Edimburgo estuvo también, obviamente estuvo Angélica Rivera la esposa de su presidente de la república y bueno, comieron, comieron con la reina Isabel la pareja llegó a acompañar del príncipe Carlos también en el héroe del trono británico estuvo su esposa Camila que los fueron a recoger a su hotel y entonces compartieron el pan y la sal, mi querido Miguel Así es, pero el presidente además de venir a comer con la reina Isabel vino a hacer otras muchas cosas Sí, cómo no Vino a firmar y a consolidar acuerdos no sólo en materia de turismo, que fue hoy sino también en materia educativa tuvo un encuentro con varios rectores de varias universidades de Gran Bretaña y de México y se hicieron, digamos que promesas mutuas en torno a una cooperación educativa en realidad la presencia de estudiantes mexicanos en instituciones de educación superior de Gran Bretaña es muy grande y recuerdo que a mí me tocó seguir muy de cerca el trabajo que hicieron varios embajadores sobre todo Juan José Bremer en el sentido de acercar a las universidades británicas con las universidades mexicanas sin embargo, en términos generales la visita del presidente Peña Nieto pasó desapercibida no sólo para la gran mayoría de los medios pasó inadvertida no me digas eso sino también para la gran mayoría del pueblo británico así de plano entonces fíjate que yo te quería preguntar a mí me recuerda mucho una conversación que tuve con una compañera periodista veracruzana, Rosalvira Vargas hace ya varios años cuando vino el entonces presidente Zedillo a Gran Bretaña y al otro día de la visita que tuvo el presidente y se reunió con el príncipe Felipe en fin, recibió una medalla, etc. le preguntaba a Rosalvira y dice ¿y por qué no sacó nada la prensa de la visita del presidente Zedillo? le tuve que explicar que en términos generales para un país como Gran Bretaña el Reino Unido de la Gran Bretaña, Escocia y Islanda del Norte México no representa mucho en el concierto de las naciones México podrá tener una voz y una presencia pero para Gran Bretaña y para los británicos en general no es precisamente muy importante en ese sentido pues no hubo sí, hubo banderas que adornaron el paseo que lleva de la plaza de Trafalgar al palacio de Buckingham hubo, si tú quieres seguramente hasta niños comanderitas mexicanas y mariachis, etc. pero para el británico común el londinense común ya no digamos el que vive en Leeds o en York o en Manchester o en Liverpool para el londinense común pues no pasó nada sin embargo para algunos colonistas políticos sobre todo de la izquierda la bienvenida británica al presidente de México es un tema de preocupación dicen ellos sobre todo en el periódico El Cardian que desde el mes pasado empezó a publicar algunas opiniones contrarias o críticas de la visita al presidente y como ya se sabe en los medios mexicanos antes de irse el presidente le dio una entrevista exclusiva a Jude Webber que es la corresponsal del Financial Times Sí, aquí causó mucho revuelo aquí causó revuelo aquí sí aquí se difundió muchísimo esa entrevista Claro pero esa es una cosa que ha sucedido con otros presidentes en otros tiempos que muchas veces para saber qué es lo que realmente piensan los presidentes de México Lo declaran afuera Tenemos que leer la prensa extranjera porque los presidentes del país no hablan de una manera tan franca y tan abierta con la prensa mexicana o tal vez será que la prensa mexicana no les hace las preguntas que necesita hacerle o no los aborda con la imparcialidad que necesitarían para que un presidente se abriera de tal manera en todo caso la incredulidad y la desconfianza de la que habló el presidente Peña Nieto en la entrevista con el Financial Times es uno de los pocos temas de los pocos temas que han tocado los pocos medios que se han ocupado de la visita de Peña Nieto Bueno, pues mi querido Miguel ya para terminar entonces los resultados que esperas en esta gira pues no nada visible para el capitalino para el británico quizá los resultados se vean aquí de este lado en México ¿no? Mira, en realidad esta es una visita de relaciones públicas que muy pocas consecuencias prácticas o tangibles pueda tener para alguno de los dos países en realidad se trata de afianzar los lazos que unen a México con Gran Bretaña pero nada más no va a haber ninguna expresión muy grande tal vez si en Londres habrá muestras de cine exposiciones pictóricas o fotográficas o escultóricas conciertos y tal vez alguien se anime como yo tengo años diciendo a llevar un carrito de tacos que venda tacos en las calles de Londres pero más allá de eso no creo que vaya a haber mucho del lado británico en México hay sí interés por invertir en algunas de las empresas o de los sectores de la industria que México ha liberado pero todavía esas inversiones no se han concretado en las líneas de negociación quiero pensar porque las reformas son muy recientes y también pues una inversión muy grande no se consolida en un término tan corto como el que ha pasado desde las reformas hasta este momento así que puede puede haber mucho mucho ruido pero en general lo más probable es que haya pocas nueces así es don Miguel Molina te agradezco mucho este reporte que le das a tu público del ochenta y ocho punto nueve desde lejos en el viejo continente gracias Miguel con el afecto de siempre hasta pronto muchas gracias a Miguel Molina y la gira del presidente que no es tan trascendente para los británicos muy recientes que no es tan y la gira hay que hacer un poquito y la gira